¡Vamos! ¡Chai tu madre! El reto número uno me lo manda Justin Bieber, el primo Justin. ¿Cómo andás, primo Justin? Te mando un saludo. Primo Mamati, quiero que metas un aparato en el enchufe para que te agarre corriente a ver si te la bancas tanto. Este primo Justin es un sorete. ¿Saben qué es esto, gente? Esto absorbe la electricidad. Lo voy a meter acá en el enchufe y me voy a absorber toda la corriente en mi cuerpo para que vean cómo yo puedo soportar y tolerar la corriente eléctrica de 221 voltios que hay en mi casa. Porque en todas las casas normales hay 220 voltios. Bueno, en la mía hay 221. Entonces yo fui hasta allá, le dije, poneme un voltio más en mi casa. Yo quiero tener 221 voltios en mi casa y que las demás casas tengan 220. Me dice el tipo, yo no te puedo poner a vos un voltio más, que todas las casas tengan 220 voltios y voy a ponerte un voltio más porque es algo que no se puede hacer. Le digo, ¿qué no se puede hacer? Acá se hace lo que yo te digo, vos sabés quién soy. Yo el macho alfa del barrio, le digo. Así con vos de tanguero. ¿Viste? Voy para allá, te rompo los libros, le digo. Pasaron 2 21. Y el tipo vino hasta acá y me dijo, toma, me trajo una caja y adentro de la caja había un voltio. Yo lo saqué así y lo puse en un lugar que había ahí y tengo un voltio más. No me estoy quedando pegado, si esto no tira, mirá. Esto no tira corriente, pero la gente tiene que creer que yo me estoy quedando pegado. Porque son retos extremos. Son extremos. Yo soy extremo. Yo soy extremo. Nací extremo. Vamos. Pero boludo, pero boludo, te dije, boludo, boludo. Pero la puta madre, te parió. Pero... Me duele más el palo que la corriente. Me quedo pegado, en serio. No es un retos extremos. Me vas a romper la muñeca, mami. Baja un cambio. ¡Pero me rompiste todos los dedos! ¡Pero me rompiste todos los dedos, boluda! ¡Me rompiste todos los dedos! ¡Reto cumplido! ¡Vamos con el próximo!